¡Qué amante quema! ¡Ay, yo siento algo aquí, hermano! ¡Algo que arde fuerte! ¡Algo que se está apoderando de todo nuestro ser! ¡Hay un fuego que se está metiendo! ¡Hay un fuego! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego en este altar! ¡Vamos, Pastor César! ¡Vamos, Pastor Alcides! ¡Pastor Juancala! ¡Qué unción! ¡Rebeca, Guasama! ¡Hay fuego que Dios está metiendo en el corazón aquí hoy! ¡Hay fuego que Dios está metiendo en tu corazón hoy! ¡Guasama, calla! ¡Y arriba, soya! ¡Y pa, soya! ¡Y oriena! ¡Cae, cae fuego de Dios aquí hoy! ¡Fuego, misionero! ¡Fuego de llamamiento! ¡Fuego de llamamiento hoy! ¡Avasaya! ¡Aga, la, sobala! ¡Uh! ¡Nadie va a poder parar esta gloria! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Woo! 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 Gracias.